Hola mis Animal Pro, bienvenidos, mi nombre es Vanessa y el día de hoy vamos a tener una rutina especial para la mañana, para el momento en el que nos despertamos, recordando que así como iniciamos nuestro día, así vamos a vivir todo el resto de nuestra jornada. Entonces si lo empezamos con conciencia, conectados con nuestra respiración y recargándonos de energía y de vitalidad, pues así mismo vamos a vivir nuestra jornada. Entonces te invito a que te sientes en una postura cómoda, cierra tus ojos, conecta con tu respiración, simplemente percibe, toma una respiración profunda, percibe como el aire, entra y sale, una más, inhala, exhala, suelta completamente y en tu próxima inhalación, abre tus ojitos, entrelaza los dedos de las manos y lleva las palmas hacia arriba, extiende los brazos, que los hombros no se nos vayan hacia arriba sino que se mantengan abajo, brazos extendidos, respira aquí, inhala, exhala, extensión lateral, nos vamos hacia la derecha, mirada hacia arriba, alarga todo tu torso, inhala, regresas hacia el centro, alarga, exhala, vamos hacia el otro lado, mirada hacia arriba, alarga, muy bien, inhala, regresa y exhala, suelta completamente, muy bien, ahora mano izquierda sobre la rodilla derecha, mano derecha por detrás de tu cadera, inhala, alarga el torso, exhala, empuja con la mano izquierda para mirar por encima del hombro, torsión, respira aquí, muy bien, inhala, exhala, regresa suavemente y vamos a hacer el otro lado, mano derecha sobre la rodilla izquierda, mano izquierda por detrás, inhala, alarga el torso, exhala, empuja, mirada por encima del hombro izquierdo, respira aquí, muy bien, inhala, exhala, regresa suavemente, desde aquí nos vamos a cuatro puntos, eso significa mis manos alineadas, mis muñecas alineadas con mis hombros, las rodillas con mi cadera, ok, y desde aquí inhala, arquea tu columna, suelta el estómago, mirada hacia arriba, postura de gato y vaca, y exhala, empuja con tus manos, redondea, suelta el cuello, continúa, inhala, arquea tu columna, abre el pecho, super importante, ir con la respiración, exhala, empuja, suelta el cuello, tres veces más, inhala, inhala, exhala, suelta completamente, dos veces más, inhala, arquea tu columna, suelta el estómago, exhala, redondea, suelta el cuello, una última vez, inhala, exhala, regresa, y te quedas así, empujando con tus manos el tapete, soltando el cuello, respira, y exhala, regresa, haz una postura neutral, camina tus manos un poco hacia adelante, deditos de los pies apoyados en el tapete, inhala, y con la próxima exhalación, la cadera va hacia arriba, hacia arriba, tus rodillas se mantienen semi flexionadas, quédate aquí, respira, y trata de alargar el torso todo lo que puedas, vamos a hacerlo dinámico, inhala, levanta los talones, exhala, talones hacia el suelo, dos veces más, inhala, exhala, exhala, una más, exhala, muy bien, inhala, dobla tus rodillas queriendo tocar el tapete, exhala, extiende, dos más, inhala, exhala, una más, exhala, muy bien, quédate aquí, y empieza, esto se le llama caminar el perro, empieza a sacar el perro, a pasear, entonces mueves una pierna, mueves la otra, tratando de llevar el talón hacia el suelo, y de esa manera despiertas, empiezas a despertar la parte de atrás de las piernas y se siente súper rico, suelta el cuello, continúa con tus brazos extendidos, caminamos un poquito más el perro, y comienza a caminar tus manos hacia tu cabeza, hacia adelante, a tu propio ritmo hasta que lleguen entre tus manos, desde aquí dobla completamente tus rodillas, que tu pecho esté sobre los muslos, y suelta la cabeza, agarra con tus manos los codos, respira aquí, exhala por tu boca, respira, suelta completamente tus hombros, la cabeza, las preocupaciones, el día, muy bien, y desde aquí manos en tus espinillas, arquea tu columna como si mi espalda fuera una mesa, y alarga, exhala, mirada hacia tu ombligo, dos veces más, inhala, alarga completamente, exhala, mirada hacia el ombligo, una vez más, inhala, exhala, suelta completamente, y desde aquí suelta los brazos, y manteniendo tus rodillas semiflexionadas, comienzas a llevar el torso hacia arriba, súper suavecito, la cabeza es lo último en llegar, los hombros están sueltos, brazos relajados, súper suavecito, y nos encontramos en el tope de tu mat, desde aquí, deditos gordos de los pies juntos, abre los deditos hacia los lados, y muy importante, que el borde externo de tus pies esté paralelo, manos en posición de oración, en posición de namasté, respira, respira aquí, mete el ombligo, inhala, brazos hacia arriba, alarga tu mirada arriba, exhala, todo hacia abajo, manos a un costado de tus pies, mirada hacia tu ombligo, muy bien, inhala, pie derecho hacia atrás, rodilla derecha hacia el tapete, empezamos a ir hacia adelante y hacia atrás, como si fuera la postura del corredor, y esto nos ayuda a empezar a despertar nuestra cadera, a soltar las tensiones de la cadera, de esa manera la energía, el prana puede fluir muchísimo mejor, vamos hacia adelante, hacia atrás, respira, trata de no encorvarte, de no cerrarte, trata de abrir el pecho, mirada hacia adelante, respira aquí, muy bien, inhala, exhala, pierna izquierda hacia atrás, ambas rodillas en el suelo, y vamos todo hacia abajo, muy bien, pies en punta, hombros hacia atrás, inhala, abre el pecho, exhala, cadera hacia arriba, esta es la famosa postura de perro que mira hacia abajo, muy bien, vamos a devolvernos, primero quédate aquí, respira, y ahora inhala, pie derecho entre tus manos, si necesitas caminar el pie para que llegue a estar alineado con la rodilla, lo caminas, rodilla izquierda hacia el tapete, y lo mismo, hacia adelante y hacia atrás, respira aquí, la postura del corredor, abre el pecho, respira, inhala, exhala, pie izquierdo hacia adelante, mirada hacia el ombligo, suelta el cuello, bien, inhala todo hacia arriba, brazos extendidos, palmas juntas, alárgate, abre el pecho, exhala, brazos angostados de tu cuerpo, samasiti, vamos a hacerlo una vez más del otro lado, manos en posición de namaste, inhala, brazos hacia arriba, abre el pecho, exhala, todo hacia abajo, mirada hacia el ombligo, muy bien, inhala, pie derecho hacia atrás, rodilla derecha hacia el tapete, vamos hacia adelante, hacia atrás, postura del corredor, ya la conoces, inhala, exhala, pierna izquierda hacia atrás, todo hacia abajo, bien, pieza en punta, abre el pecho, inhala, exhala, cadera hacia arriba, perro que mira hacia abajo, respira aquí, muy bien, quédate aquí un momento, respira, y ahora inhala, pie derecho entre tus manos, rodilla izquierda hacia el tapete, ves hacia adelante, ves hacia atrás, suelta cualquier tensión, inhala, exhala, pie izquierdo hacia adelante, mirada hacia el ombligo, inhala todo hacia arriba, brazos extendidos, palmas juntas, alárgate, abre el pecho, exhala, brazos son costados de tu cuerpo, respira aquí, bien, inhala, brazos hacia arriba, abre el pecho, exhala todo hacia abajo, mirada hacia tu ombligo, bien, inhala, pierna derecha hacia atrás, rodilla izquierda hacia el tapete, manos, rodilla derecha hacia el tapete, perdón, manos hacia tu cadera, abre el pecho, inhala, alarga los brazos, abre el pecho, mirada hacia arriba, deja caer tu cadera un poco hacia adelante, respira aquí, relaja la cara, muy bien, inhala, exhala, las manos hacia el tapete, pierna izquierda hacia atrás, vamos todo hacia abajo, inhala, pies en punta, abre el pecho, exhala, cadera hacia arriba, perro que mira hacia abajo, respira aquí, muy bien, inhala, pie derecho entre tus manos, rodilla izquierda hacia el tapete, manos hacia tu cintura, deja caer la cadera, entrelaza los deditos de las manos, inhala, extiende los brazos, abre el pecho, mirada hacia arriba, respira, como si te estuvieras llenando de la energía del sol, respira aquí, muy bien, inhala, exhala, manos hacia el tapete, pierna izquierda hacia adelante, mirada hacia tu ombligo, bien, inhala, palmas juntas, todo hacia arriba, lárgate, abre el pecho, exhala, brazos a un costado de tu cuerpo, samastitihi, ¿cómo te vas sintiendo? ¿te vas sintiendo ahí ese fuego que se empieza a construir desde adentro? vamos a hacerlo la última vez, con otra versión, manos en posición de namasté, respira aquí, inhala, brazos hacia arriba, abre el pecho, exhala, todo hacia abajo, mirada hacia el ombligo, inhala, pierna derecha hacia atrás, y mantén la pierna derecha extendida, manos hacia tu cintura, siente tu base, manos en posición de namasté, inhala, brazos hacia arriba, alárgate, inhala, exhala, abre el pecho, respira aquí, cuento tres, dos, una más, respira, muy bien, y exhala, manos hacia el tapete, pierna izquierda hacia atrás, quédate aquí, respira, inhala, exhala, baja suavecito, 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 muy bien, hasta el suelo, pies en punta, inhala, abre el pecho, exhala, la cadera hacia arriba, perro que mira hacia abajo, respira aquí, desde aquí vamos a hacer el otro lado, inhala, pie izquierdo entre tus manos, si no llega, caminas hacia el pie izquierdo hacia adelante, para que esté alineado con tu rodilla, y de esa forma esté protegido todo tu cuerpo, la estructura de tu cuerpo, pierna derecha se mantiene extendida, manos hacia tu cintura, respira aquí, entrelaza los deditos, como si fueran así, estos dos así paraditos, inhala brazos hacia arriba, quédate aquí, inhala, alarga, exhala, abre el pecho, respira aquí, sosténlo, uno, sonríe, dos, relaja tu cara, una vez más, y tres, exhala, manos hacia el tapete, pierna izquierda hacia atrás, todo hacia abajo, muy bien, pies en punta, inhala, abre el pecho, cobra, exhala, cadera hacia arriba, perro que mira hacia abajo, quédate aquí, suelta el cuello, respira, respira, y nos volvemos para hacerlo del otro lado, inhala, pie derecho entre tus manos, siente tu base, manos hacia tu cintura, respira aquí, entrelaza los deditos de las manos, extiende los brazos, inhala, exhala, abre el pecho, sosténlo aquí, tres respiraciones, trata de relajar la cara, con cada respiración, sonríe, una más, y exhala, manos hacia el tapete, pierna izquierda, hacia adelante, suelta, mirada hacia tu ombligo, muy bien, inhala, brazos extendidos, hacia arriba, palmas juntas, abre el pecho, exhala, brazos a un costado de tu cuerpo, samastitihi, muy bien, vamos a hacer entonces una postura ahora para el equilibrio de nuestra mente, que cuando trabajamos el equilibrio de nuestro cuerpo, también trabajamos el equilibrio de nuestra mente y nuestra concentración, entonces, haciendo uso del espacio, pie izquierdo súper enraizado, en tu tapete, ¿qué significa eso? pues que tú sientas la base de tu pie izquierdo, ahí, abrazando el piso, tu base, pie derecho tienes tres opciones, lo llevas aquí, hacia cerca del tobillo, lo llevas hacia la pantorrilla, o, si lo prefieres, bien alto en el muslo, donde tú quieras, manos en posición de namasté, centra tu mirada en un punto fijo, inhala, abrazos hacia arriba, quédate aquí, respira, si te caes, regresas, muy bien, inhala, exhala, bracitos hacia abajo, pie derecha hacia abajo, samasiri, hacemos el otro lado, lo mismo, pie derecho, que abraza el tapete, tu suelo, tu baldosa, que se sienta enraizado en la tierra, pie izquierdo, opción uno, opción dos, opción tres, pero nunca en la rodilla, porque queremos protegerla, entonces, coge cualquiera de estos tres niveles, manos en posición de namasté, centra tu mirada en un punto fijo, inhala, abrazos hacia arriba, quédate aquí, respira, 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 una más, inhala, exhala, regresa las manitos, regresa la piernita, muy bien, samasiri, con nuestro foco, con nuestra mirada, estamos aprendiendo a controlar nuestra mente, a centrar nuestra atención, porque recuerda, que ahí donde llevamos nuestra atención, ahí va la energía, entonces queremos ser muy conscientes, de a dónde llevamos nuestro foco de atención, ¿vale? y con este ejercicio nos entrenamos, manos en posición de namasté, vamos hacia el tapete, inhala, brazos hacia arriba, lárgate, exhala todo hacia abajo, mirada hacia el ombligo, bien, alarquea tu columna, mirada enfrente, exhala, manos hacia el tapete, pies hacia atrás, y vamos todo suavecito hacia abajo, bien, ahora, antebrazos hacia el suelo, que tus codos estén alineados con los hombros, manos sobre el tapete, los pies en punta, y las piernas activas, ahora, abre el pecho, como si quisieras llevar el esternón hacia adelante, y hacia arriba, y te quedas aquí, respira, uno, cuento cinco, dos, tres, cuatro, una más, y cinco, inhala, exhala todo hacia abajo, manos a un costado de tu pecho, inhala, abre el pecho, exhala, cadera hacia arriba, perro que mira hacia abajo, muy bien, y para finalizar nuestra sesión del día de hoy, rodillas hacia el tapete, nos recostamos sobre la espalda, suavecito, las rodillas se mantienen flexionadas, con tus manos, asegúrate de que puedes tocar, alcanzar tus talones, suelta completamente el hombro, los hombros, haces como un check in, en cómo se siente esta zona, observa, la respira, y en tu próxima inhalación, cadera la llevas hacia arriba, muslos activos, manos las entrelazas por debajo de tu espalda, y lleva los hombros hacia el tapete, cadera hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, respira aquí, uno, cuento cinco, dos, cadera hacia arriba, muslos súper activos, tres, una postura que nos ayuda mucho, activa la energía en nuestro cuerpo, cuatro, una más, abrir el corazón, a sanarlo, y cinco, regresa suavemente, inhala, alárgate, 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 como cuando uno se despierta en la mañana, y exhala, abraza tus rodillas en el pecho, le das un masaje a tu espalda, yendo de lado a lado, quédate aquí, nota, percibe cómo te sientes, percibe la diferencia, y para reincorporarte, te giras hacia el lado izquierdo, te quedas un momentico en una postura fetal, regálate un abrazo, agradecete por regalarte este instante, en esta mañana, para empezar tu día con la mejor energía, para conectar contigo, con tu respiración, inhala, te vas reincorporando suavemente, mantén tus ojitos cerrados, despedimos la clase, manos en posición de oración, en posición de namasté, manteniendo la conexión, con este nuevo estado, que sientes en este momento, intencionando tu día, lleno de energía, recuerda que puedes regresar a esta clase, tanto como lo desees, mi sugerencia, es que te dediques todas las mañanas, un espacio de calidad, para conectar contigo, y con las intenciones que tienes, y que quieres llevar a lo largo de tu día, si quieres más contenido, aquí puedes encontrar nutrición, posturas de yoga, ejercicio físico, coaching, y muchísimas cosas más, y si quieres profundizar, en lo que acabamos de hacer el día de hoy, te espero por mi canal, de Vane Hatter Yoga, un abrazo muy grande, y que tengas un excelente resto de día, Namaste. Namaste.